Teología propia, clase 9, parte 4. Para concluir la clase de hoy, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué implica un Dios que se da a sí mismo, que se brinda a sí mismo, para la Iglesia como imagen de Dios? Nosotros hemos visto hasta ahora que, en primer lugar, como Trinidad, el Dios cristiano es el Dios que se da eternamente de sí mismo. Y que, en segundo lugar, Dios creó al hombre a su imagen que se da a sí mismo. Ahora, esto nos lleva a la última sugerencia, y es que Dios creó no solamente a la persona individual, sino también a la Iglesia local, a imagen y semejanza de la Trinidad que se da a sí misma. Dicho de otra manera, el Dios trino se refleja mejor en la Iglesia local, la comunidad de creyentes. Porque, por mucho que nos esforcemos nosotros por entregarnos a nosotros mismos, no reflejamos completamente la imagen de Dios, porque Dios es un Dios comunitario. Porque en Él existen tres personas, y nosotros somos solo una persona. Pero la Iglesia local tiene la oportunidad, como comunidad del Espíritu, de reflejar completamente la imagen de Dios, del Dios trino. Ahora, miren estos pasajes. En Juan 17.20 dice, vuelvo a leer, lo leí antes, en la parte anterior, Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a Dios. A mí me has amado. Entre las muchas lecciones de esta oración, Jesús pide que la unidad que tiene con el Padre, se experimente en la unidad de los cristianos. Una unidad consigo mismo, una unidad que ocurre entre ellos y Él, y Jesús, y el Hijo, y a través de Él con el Padre, y de nuevo entre unos y otros. ¿Cómo es que Dios, siendo tres, es uno? Es un misterio para nosotros como criaturas. Porque tenemos una comprensión finita, pero esto no debe hacer que no lo reflejemos. 1 Juan 4.7 dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Acabo de leer 1 Juan 4.7-13. Así que la comunidad de los hijos de Dios es un eco de la vida misma que hay en Dios. Primero, porque el Espíritu Santo los habita a los cristianos, nos habita a nosotros. Y al hacerlo, nos une con el Padre y el Hijo, que habitan en el Espíritu Santo. Hay comunión y presencia de toda la Deidad a través del Espíritu en la Iglesia. En segundo lugar, la Iglesia, la comunidad de los hijos de Dios, refleja la vida de Dios, porque el amor que los cristianos muestran hacia Dios, refleja el amor recíproco entre las personas que hay en Dios. Y en tercer lugar, porque el amor que los creyentes muestran el uno por el otro, los une a ellos, y muestra una imagen colectiva de Dios, con toda su diversidad y con toda su unidad. Es muy importante que no olvidemos que la manera como se organice también la Iglesia, debe estar de acuerdo con las relaciones que hay en la Trinidad. Nuestro modelo es la Trinidad, no son las instituciones y las organizaciones de nuestra sociedad. Nosotros solemos decir que lo que practicamos en la Iglesia lo derivamos directamente de la Palabra de Dios. Pero en la práctica y en la realidad, muchas de las implementaciones de las prácticas de nuestras Iglesias terminan siendo prácticas que hemos visto en nuestra sociedad, no en la Biblia. Es muy común que en nuestra América Latina las Iglesias hayan apelado al coronelismo, en el que un solo pastor gobierna la Iglesia con mano de hierro, o que se haya buscado un modelo en la organización gerencial de las empresas, para ordenar y organizar la Iglesia. Lo más probable es que, hoy en día, en las Iglesias se reflejen las ambigüedades de la posmodernidad, tolerando pluralidades extremas de enseñanzas o de éticas y autoridades, sin ninguna armonía o sentido unificador. Pero, ¿cómo es que podría la Iglesia ser un mejor reflejo de la imagen divina? Bueno, quisiera sugerir algunos puntos para responder esta pregunta. En primer lugar, a través de la mutualidad. Así como cada miembro de la Santísima Trinidad es igual y completamente Dios, así también cada creyente en la Iglesia local es igualmente hijo e hija de Dios, coherederos de las promesas de la cruz y sacerdote de Dios. Así que, contra los programas que se centran en el predicador, las funciones de la Iglesia local, que también incluyen el servicio de adoración, nuestro culto en el que nos encontramos como congregación, como Iglesia, pueden manifestar mejor la naturaleza trinitaria de Dios al involucrar, en la medida de lo posible, a cada miembro en actividades espirituales. Entonces, no se trata de que los creyentes deben ser espectadores que asistan o aportar solamente su presencia para nutrir el culto mientras ven cómo los profesionales hacen lo que tienen que hacer. Se deben alentar las formas bíblicas y culturales creativas para incluir a los miembros, recordando que cada creyente es importante y necesario en el cuerpo de Cristo, para que todos podamos recibir edificación de cada uno de los miembros que Dios puso en su cuerpo, con los dones que a cada uno le dio. Todos los miembros deben ser conscientes de su responsabilidad, de su misión recíproca de unos a otros, y de entregarse por amor al otro. En segundo lugar, hay un principio de orden. Así como vimos mutualidad, una reciprocidad, una participación conjunta, una responsabilidad conjunta, también hay un principio de orden. Porque así como hay un orden funcional en todo lo que hace Dios, porque cada persona divina tiene roles distintos, así también el Nuevo Testamento define un orden necesario en la iglesia local, con pastores, ancianos, presbíteros, diáconos, etc. Ya sea en la iglesia, en la familia o en la sociedad, la sumisión a otro no implica inferioridad. Porque tampoco el Hijo, por ser obediente al Padre, significa que sea inferior al Padre. Miren el llamado de 1 Pedro capítulo 2. Dice así, Por causa del Señor, muestren ser respetuosos de toda institución humana. Se trate del Rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernantes, porque el Rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacerlo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los criados, muestren ser respetuosos con sus amos, no sólo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien los soporta, lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Y el capítulo 5 dice, Yo, que he sido testigos de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación, ni por el mero afán de ganancia. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestran respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Así que, mientras que el amor recíproco y la sensibilidad por parte del líder hacia los que están bajo su autoridad son importantes, estos no lo eximen de dirigir, de tomar decisiones difíciles, a veces también hasta de disciplinar a los miembros que han pecado. Tenemos que tener en cuenta que el don o el rol de líder ha sido dado por Dios y entonces debe reflejar la naturaleza de entrega de Dios, incluso en las tareas más difíciles. Así que, hemos considerado hasta ahora esas dos oportunidades para mostrar como iglesia la imagen de Dios, la mutualidad y el orden, y quisiera sugerir una tercera, que es el de amistades profundas. Si Dios existe como una comunidad, entonces la comunidad real debe reflejarse en toda la vida de la iglesia. Dios no solo está salvando a los individuos y preparándolos para el cielo, está más bien creando un pueblo en el que puede vivir y que en su vida juntos reproduce la vida y el carácter de Dios. Porque así como la Santísima Trinidad vive y funciona no sobre la base de reglas o de reglamentos o de dogmas, sino principalmente sobre la base de la interdependencia amorosa, así también la iglesia, al mismo tiempo que defiende la verdad bíblica, está alimentando las relaciones de cuidado entre sus miembros. No es sorprendente que la mayor cantidad de mandamientos en el Nuevo Testamento no se refiera a la relación del creyente directamente con Dios, ni a su relación con el mundo, sino a su relación con otros en la iglesia local. Para imitar a Dios, la iglesia local debe cultivar amistades profundas. Porque aunque la doctrina es importante, porque define la naturaleza, la voluntad del Dios que adoramos, la vida cristiana es principalmente de relaciones entre hermanos. es aprender a amarnos y a responder unos a otros de manera limitada como lo hace el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo los unos a los otros. Al fomentar una iglesia que se centra en las relaciones en torno al amor del Señor, la iglesia local prefigura la comunión del cielo y de la misma divinidad. Finalmente, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿O por qué existe algo en absoluto? Si Dios fuera egoísta, sería difícil entender por qué crearía algo fuera de sí mismo. Tal vez un Dios que sea una sola persona crearía para satisfacer su propio deseo o necesidad de gloria, de relación o para ejercer su soberanía, pero en una trinidad eterna donde cada miembro glorifica al otro, donde ya existen relaciones interpersonales profundas y donde Dios es completamente autosuficiente, ¿cuál sería el motivo de la creación? Como ya lo mencioné antes, Dios creó el vasto reino del cielo con toda su diversidad de seres angelicales y nuestro inmenso universo y nuestra pequeña tierra con su vasta diversidad de plantas, animales y personas como un desbordamiento de la vida y el amor creativo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este desbordamiento es el arte creativo de Dios que da el ser al otro mientras mantiene la propia libertad e independencia de Dios. Así que toda la creación existe como resultado de la propia entrega de Dios, más allá de las relaciones personales internas de la divinidad. como dijo Lutero, la creación es gracia. Así que si la existencia misma de la tierra se debe a la entrega divina, entonces la iglesia local creada a imagen y semejanza de Dios está llamada a entregarse también al mundo. Los creyentes están llamados a manifestar la presencia salvadora de Jesucristo a través de su propio sacrificio colectivo entre una humanidad doliente y desesperada. Nosotros tenemos que reconocer que al menos la iglesia occidental tantas veces ha mirado sólo para su propio interior. Ha buscado que los programas sean para su propio crecimiento, que los presupuestos estén destinados a sus propios miembros. Demasiadas veces nos hemos contentado con orientar casi todo hacia nuestros propios miembros. Los programas, las finanzas, incluso la oración que se concentra repetidamente en nosotros mismos o en nuestras preferencias o en nuestros objetivos. Y no es que como dijimos antes los miembros de una iglesia no deban nutrirse y cuidarse unos a otros. Todo lo contrario, es lo que acabamos de decir en esta parte de la clase. Pero como hemos visto el imperativo de amarnos unos a otros en la iglesia como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se aman unos a otros nos lleva a nosotros a brindarnos también no solamente a nosotros mismos sino también hacia los demás. La iglesia no puede permanecer absorta en sí misma. Así como las personas de la Trinidad no se limitaron a amarse solo a sí mismas sino que crearon los mundos y entraron redentoramente en nuestra existencia. Así también la iglesia local está llamada a dar de sí misma a un mundo alienado. En cierto sentido nosotros podríamos pensar en Dios el Padre como el misionero como el Dios que remite que envía y en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo como los misioneros divinos. En los términos de Ireneo tanto el Padre perdón tanto el Hijo como el Espíritu Santo son las manos ministradoras de Dios para llevar a la humanidad a la salvación y a la familia de Dios. Entonces en este sentido la Trinidad es el modelo es el arquetipo de la iglesia local y de la misión. Así como el Dios Trino vino a un mundo perdido tanto en el Hijo como en el Espíritu Santo así también este mismo Dios ha formado el cuerpo local de los cristianos de tal manera que para ser completo también tiene que dar colectivamente de sí mismo tiene que brindarse entregarse hacia los demás no buscando primero su propio beneficio sino el de los demás. El evangelismo no es algo que haya que hacer simplemente porque es un mandato el evangelismo es algo que tiene que hacer porque forma parte de nuestra misma naturaleza de nuestro carácter el mirar hacia afuera el orientar nuestra misión hacia el exterior de nuestra comunidad y esto es así porque la iglesia local está creada en la imagen de Dios así que el estar orientados volcados derramados hacia afuera es parte de cómo Dios nos hizo a nosotros la comunidad local está diseñada por Dios para entregarse no hay otra manera la iglesia vive de la misión así como el fuego vive del fuego el imperativo de nuestros dioses de nuestros señores ir y hacer discípulos a todas las naciones y debido a nuestra correcta relación con Dios Pablo expresa somos pues embajadores con el mensaje reconcíliense con Dios para reflejar verdaderamente el carácter de Dios que es tres personas los creyentes de la iglesia local debemos tomar en serio estos mandamientos del Nuevo Testamento dándonos brindándonos ofreciéndonos donándonos unos a otros pero también a un mundo necesitado que a veces también nos es hostil y al hacerlo descubrimos que al imitar al Dios que es tres que se da a sí mismo hemos completado nos hemos acercado a la imagen de Dios que nuestra iglesia se asemeja más a la relación que hay en Dios que la vida de Dios se transmite hacia nosotros y que el mundo que nos rodea puede mirarnos y decir yo no sé qué pasa entre ellos pero ahí hay algo especial yo no lo tengo pero lo necesito lo deseo lo busco lo anhelo y a veces podrá expresarse eso a través de palabras violentas a veces podrá expresarse a través de indiferencia pero que esa máscara o esa fachada no nos engañe hay un mundo que nos observa y que nos mira sabiendo que ahí ocurre algo que ellos no tienen pero que necesitan profundamente están mirando a la iglesia local que se ofrece hacia los demás desinteresadamente no buscando el beneficio propio que se brinda hacia los demás que se dona a sí misma para el mundo que lo rodea para el barrio para el contexto donde ella donde esa iglesia vive están mirando a la iglesia que refleja a Dios queridos hermanos que esta última parte de la clase sea un desafío también a nosotros que formamos parte supongo en la mayoría de alguna iglesia local que esa sea nuestra misión que nuestra misión no sea ser vistos a través de nuestro ministerio ni demostrar nuestras capacidades ni habilidades ni lo que somos capaces de hacer que nuestra ambición no sea glorificarnos a nosotros mismos sino que sea glorificar a Dios no con una careta de piedad ni con una pose santa que sea glorificar a Dios brindándonos desinteresadamente a los demás que sea glorificar a Dios dándonos a nosotros al mundo y que así como el Padre se ofreció al Hijo y el Hijo se ofreció voluntariamente al Padre y el Espíritu Santo se brinda continuamente al Padre y al Hijo que así también nosotros busquemos primero lo que cada uno de los hermanos que me rodean necesitan que es lo que los preocupa que es lo que los molesta que es lo que ellos necesitan así que tengamos cuidado no solamente cuando ese cuidado no solamente cuando concurrimos a nuestros cultos de ser no espectadores sino participantes activos que buscan y se brindan a los demás y que se interesan genuinamente por lo que la otra persona necesita sino también en nuestra vida cotidiana y cuando nos relacionamos con nuestros hermanos a través de las redes sociales o a través del whatsapp o a través del facebook o cuando las publicaciones que hacemos o los comentarios que hacemos que sea para edificación hermanos no nos involucremos en discusiones que no valen la pena en discusiones que solamente tienen la intención de ganar una discusión o de ganar una pelea porque eso no está animado por el Espíritu Santo sino por el diablo y que nosotros participemos activamente de todas las oportunidades que tenemos y también a través de redes sociales ¿por qué no? pero con una actitud que sea el de brindarnos a los demás y el de satisfacer la necesidad de nuestros hermanos y no el de ganar una discusión sino el de persuadir cuando sea cuando haya oportunidad pero también cuando haya necesidad el de callar por amor porque a veces será esa la mejor respuesta que podamos dar queridos hermanos que esta clase haya sido una bendición para ustedes lo fue para mí lo fue para mí estudiarla prepararla y aunque esta última parte se me extendió mucho más que 10 minutos que me habían pedido los administradores del IBEU espero que también sea una bendición para ustedes les mando un abrazo grande cualquier pregunta que quieran hacerme pueden hacerlo personalmente a mí o quizá en el grupo de preguntas y respuestas no tendré ningún problema en compartir y en expresar lo que ustedes necesiten así que que el señor los bendiga muchas gracias por dedicar su tiempo a escuchar estos audios les mando un abrazo muy grande